Ya estamos en vivo. Pues bien, tratando de no contagiarse a uno, enterrado. Pues como todos yo creo, ya un poco aburridos de estar enterrado. Sí, sí me imagino. Sí, ha sido muy difícil estos días para todos. Te platico un poco la dinámica, preparé unas preguntas para ti y las preguntas que vayan saliendo en los comentarios. Ok. La primera pregunta es, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso? Bueno, esa pregunta me la hicieron muchas veces. Yo estudié la carrera de licenciatura en nanotecnología, en la UNAM. Creo que ya tuviste una entrevista con algunos chicos de ahí hace unos días. Y acá, esta carrera está acá en Ensenada, en el campus del Centro de Inocencia de la UNAM. ¿Y por qué estudié en ANO? Pues yo, pues estando en la preparatoria en los últimos semestres fue cuando uno, bueno, yo y creo que muchas personas empezamos más a preocuparnos por qué va a ser de nuestra vida, ¿no? Pero, pues estuve buscando y, pues como que siempre yo tuve la idea de estudiar algo de ingeniería, algo de ciencia, porque era lo que más me gustaba en la preparatoria, desde, pues incluso desde primaria y secundaria. Yo creo que nos estudiamos estas carreras de ingeniería porque nos gustan estos temas. Pero sí, pues me dediqué a buscar opciones y, pues, buscando en la UNAM me encontré esta carrera de nano, lo cual yo no tenía ni idea de qué era de nanotecnología. Pero, pues, me puse a revisar como el plan de estudios y me puse a investigar más sobre nano. O sea, ya sabes, ¿no? Típico en buscar en internet y ver qué se hacía. Y como que fui aprendiendo que era una rama nueva y el plan de estudios de la UNAM me pareció muy interesante porque era una mezcla, pues, multidisciplinaria, básicamente de todas las ciencias. Desde matemáticas, física, biología, química, electrónica. Entonces, pues me decidí rápidamente por esta carrera, de la cual estoy muy contento y no me arrepiento para nada. Creo que es un campo, pues, ahora que ya, pues, prácticamente ya egresé. Me falta, estoy terminando mi tesis ahorita. Pero sí, es una carrera muy, muy padre. A nivel mundial tiene, pues, un chorro de auge. Seguramente han escuchado más de alguno. Y, pues, sí, básicamente yo creo que esa es mi, la razón por la que estudié nanotecnología. Sí, definitivamente, todo lo que nos contaron Rodrigo y Jocelyn suena muy interesante acerca de la carrera. Yo ni siquiera, cuando me pasaron el contacto de los dos chicos, yo ni siquiera sabía que la carrera de nanotecnología estaba en la UNAM. Pero, pues, sinceramente platican cosas muy, muy padres. Sí, sí, mucha gente no sabe que está en la UNAM, o sea, hoy en día. Sí. Tiba, ¿cómo fue, bueno, en esto de la estancia de la NASA, cómo fue, fue por parte de la carrera el irte a la NASA o fue por tu parte que tú conseguiste algún proyecto y te fuiste para allá? Pues, no, no fue por parte de la carrera. Pues, es un caso, no sé, pues, básicamente fue por mi parte, fue por mi parte, yo diría. Pues, o sea, yo creo que este programa con el cual fui lo conocí hace como dos años, como que vi alguna noticia por ahí en internet, de una chica de la UNAM que también se había ido, una chica de física. Y ya vi esta nota, creo que en la GZ, y como que ahí me quedó guardado esta, pues, esta imagen, ¿no?, de hacer una estancia en la NASA. Pues, NASA, yo creo que todo el mundo ubica, cuando alguien dice, hombre, NASA rápidamente, o sea, sabe que es en Estados Unidos, que es la luna, astronautas, ¿no? Y yo creo que es como un sueño para muchas personas, sobre todo en la gran suerte de ingeniería, robótica, no sé, electrónica, hacer algo, ¿no?, como del estilo de NASA, de la carrera espacial. Y, pues, yo también, yo creo que inconscientemente compartía esta ilusión, ¿no?, por así decirlo. Entonces, pues, no sé, ya estando como en la mitad de la carrera me enteré de que, de este programa, de hacer una estancia en NASA, que lo publica la Agencia Especial Mexicana. Es parte de la Secretaría de Comunicaciones, es una institución gubernamental. Y, pues, así, poco a poco fui investigando, o sea, en qué consistía. Al año siguiente volví a escuchar, o sea, de esta estancia. Y, pues, como que yo siempre lo veía como largo, lejano, ¿no?, como algo bien difícil. Pero, pues, resultó que en mi último año de la carrera, cuando inicié el último semestre, salió la convocatoria, o sea, por fin la pude como ver y estar al pendiente de eso. Y, pues, la estuve revisando y dije que, o sea, me di cuenta que realmente no era tan complicado para mí en ese momento poder meter solicitudes porque cumplía con todos los requisitos, básicamente. Entonces, pues, me animé, me animé a aplicar y al final, pues, todo salió de la mejor manera, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué requisitos te piden? ¿Cómo aplicaste? ¿Te hacen exámenes? Pues, esta convocatoria, como dije, la publica la Agencia Social Mexicana. Tiene un portal por ahí que si quieres luego te lo paso. Pero sí, o sea, es una convocatoria, pues, tiene muchos, como, capítulos, ¿no? Bueno, sí, capítulos, pero en realidad no te pide mucho. Te pide así rápidamente, o sea, que estés como en los últimos semestres de tu carrera. Que tengas como 75%, creo, de créditos. Te pide, pues, un ensayo. Ellos están como una lista de proyectos disponibles para ese año. Entonces, tú como tienes que elegir el proyecto que más sea acorde a tu experiencia, a tu trabajo. Y, pues, tienes que, obviamente, como redactar un ensayo porque eres bueno para ese proyecto. Te pide, pues, tu currículum. Te pide, bueno, un examen inglés. Es el TOEFL, la IBT, que es un certificado en inglés internacional. Ese, afortunadamente, ya lo tenía porque yo lo había hecho como el semestre anterior cuando apliqué. Porque igual tenía en mente hacer otras estancias y no era esta. Pero, en fin, eso era, yo creo que eso era lo más, lo que tú tienes que hacer. O sea, en cuanto a escribir y hacer exámenes. Y lo otro es ya trámites de tu escuela. Es decir, pues, que en este caso la UNAM me apoyara con unas firmas. Unas firmas muy, ¿cómo se dice? Pues, un compromiso, básicamente, ¿no? De que la UNAM se haría responsable de patrocinarme, ¿no? Básicamente, mi estancia. Ese es el problema como más grande de esta convocatoria. Porque, pues, desafortunadamente, no muchas universidades, pues, incluso la UNAM, ¿no? No tiene tanto recurso para, como para darle a una sola persona, pues, tanto dinero. Porque, en realidad, sí es muy caro. No es una beca como tal por parte de la agencia. Sino que la beca tendría que salir por parte de tu institución, ¿no? Donde estudies. Entonces, eso fue complicado, ¿no? Pero, al final, pues, sí conseguí que no me apoyara en esa parte. Y, pues, como compromiso mío fue recobrar fondos, ¿no? Por parte de terceros, ¿no? O sea, empresas o fundaciones, etcétera. Lo cual fue un mucho estrés y una otra aventura, ¿no? Pero, bueno, al final, pues, sí, sí resultó. Y, pues, estoy muy contento de que haya podido tener la oportunidad de participar. Entonces, con todo esto que me estás comentando, ¿cualquier carrera puede aplicar? O sea, si es economía, filosofía, no importa la carrera, ¿podría aplicar este programa? Pues, en teoría, sí. De hecho, esta computadora, te digo, sale a nivel nacional. Es para cualquier universidad de México. Y, pues, sí, o sea, te pide, pues, obviamente que, como los proyectos son de ingeniería, o sea, de ciencias o disciplinas relacionadas a, pues, ingeniería espacial, ¿no? Electrónica, o sea, biología, física, aeronáutica. O sea, pero sí, de hecho, o sea, si sabes de esos temas, no tienes ningún, pues, límite, ¿no? Limitante para meter solicitud. ¿Y cómo fue esta recaudación de fondos que me cuentas? Eso fue, pues, un problema. Bueno, pues, mucho estrés, ¿no? Yo creo, investigando antes de mí, básicamente todas las personas que han ido a, han participado en este programa por parte de la agencia, pues, básicamente son personas que han tenido que hacer lo mismo que yo hice, básicamente, pues, buscar, ¿no? Buscar la manera de que te apoyen, ya sea en tu localidad o, pues, no sé, con amigos, con instituciones. Pero sí, yo qué hice, pues, en primer lugar, bueno, antes de aplicar yo ya sabía que iba a tener que hacer esto en algún punto. Entonces, pues, mi familia y yo estábamos como, pues, como, o sea, yo estaba como nervioso y ellos también, mi familia, obviamente. Porque, pues, o sea, yo no tengo, no tengo el recurso, ¿no? Para hacer este gasto. Pero, pues, ni modo, me animé y afortunadamente mis papás me apoyaron, me dieron todo el apoyo, nunca me dijeron que no. Y, pues, va, entonces ya durante el transcurso de ese semestre, que fue de enero a junio de 2019, pues, yo como que me dediqué a por mi cuenta a buscar, ¿no? Ver opciones como yo estando en Ensenada, pues, ver por ahí, un amigo ahí del UNAM me ayudó. Bueno, un trabajador de la UNAM, que tenés amigo, me ayudó a buscar contactos en Ensenada, en California. Y, pues, así me estuve moviendo, básicamente, en Ensenada y mi familia me ayudaba desde Sinaloa a buscar contactos. Y así, así fue el proceso, yo creo. Entonces, lo más, ¿cómo sé, cómo podría decirlo? Lo más difícil fue que la, o sea, no tuve resultados oficiales hasta julio. Entonces, un problema ahí es que no puedes, o sea, no podía pedir dinero porque no sabía si me iban a aceptar, ¿no? Entonces, era ahí nomás como para ir buscando contactos, porque, o sea, este año, en el año que yo fui, se atrasaron los resultados, ¿no? Porque, idealmente, tendrían que haber salido como a finales de mayo o junio, ¿no? Para tener como más tiempo para recabar fondos porque la estancia inició a finales de agosto, ¿no? Entonces, pues, ajá, como se retrasaron, pues, tuve menos tiempo para como conseguir el recurso. O sea, entonces, fue un show ahí, pero, pero, pues, sí, al final todo se dio, todo se dio y, pues, estoy muy agradecido con todas las personas que me apoyaron. Y, pues, sí, o sea, eso es como la, lo, ¿cómo se dice? Lo arriesgado, por así decirlo, ¿no? Es mucha adrenalina, esto de conseguir dinero. Pero, pero, últimamente he visto como que hay más personas por ahí que veo en Facebook, en Instagram, no sé, en Internet en general, de que están igual, pues, van pidiendo fondos para hacer este tipo de estancias. No sé si tú también has visto, pero, pues, como que está siendo más común y es bueno, ¿no? Para, pues, para poder obtener estas oportunidades que son tan, tan valiosas, yo diría. No, pues, qué bueno que, que sí conseguís el dinero, porque sí, es súper común que, incluso, a lo mejor, no para estancia de la NASA, pero para intercambios, los chicos anden haciendo rifas o pidiendo dinero, donaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, de alguna manera, sí, sí es importante, a lo mejor, entre nosotros, estudiantes, apoyarnos, ¿no? Porque, pues, sí, es una oportunidad gigantesca para cada uno de nosotros. Sí, claro. ¿Cómo fue el apoyo por parte de la UNAM? ¿Ellos te pidieron algunos requisitos para concederte como el apoyo? ¿En qué sentido? No sé, como que fueras regular, tener algún promedio. Ah, pues, no me dijeron, bueno, es que la convocatoria te pide, por ejemplo, de por sí que como tenías 8.5, si mal no recuerdo, y obviamente, no sé si se menciona específicamente que sea regular, pero al menos la UNAM no me dijo nada, o sea, en mi caso era, tal vez era porque no, o sea, yo era, yo soy, era alumno regular, en ese, en ese entonces, cuando todavía no regresaba, y, pues, no, el apoyo que me dio la UNAM es que apliqué a un, a una, a una de las becas que tiene la UNAM para hacer estancias internacionales, se llama PAESI, por ahí hay otra, tiene varias, la UNAM que saca cada año, entonces, pues, yo apliqué a una, a una de sus becas, y, pues, sí, sí me dieron apoyo, o sea, era una parte del total que necesitaba recaudar, pero, pues, sí, eso fue como el gran apoyo de la UNAM, y, pues, aparte de Fundación UNAM, pues, también fue como una parte vital, me apoyó mucho porque me ayudó como a abrir una cuenta a la cual se pudieran deducir impuestos, ¿no? Así yo podía como conseguir alguna patrocinadora, por ejemplo, que necesitara como facturas, entonces, este dinero, este dinero iba a Fundación UNAM, ¿no? que era la que se encargó como de regular esa parte. Pero sí fue un show, perdón. No, no te preocupes, general. ¿Cuánto tiempo te fuiste de estancia? Fueron cuatro meses. ¿Y cómo fue ese tiempo? O sea, ¿cómo fue ese tiempo en términos de qué materias vieron? ¿Cómo fue la estancia? O ¿cuáles eran las actividades que hacían? Pues, no fueron clases. Básicamente, es un, podría decirte que son como prácticas profesionales. Estancia, es como el, o sea, el internship que le llaman, pero es un programa que tiene NASA. Bueno, NASA tiene seis, nueve centros en todos Estados Unidos, yo no sabía eso. Yo me tocó, me tocó ir a uno que se llama Ames, el cual está ubicado en California. Ahí, básicamente, es Silicon Valley. Pero esta estancia se hace cada año. Entonces, independiente, o sea, no es de México nomás, ¿no? Si no es como es internacional. Viene gente de todas partes del mundo ahí a ese centro. Y, pues, es una estancia de, básicamente, de prácticas profesionales en la cual haces un proyecto, ¿no? Te involucras a un grupo de investigación y estás trabajando con un asesor. Y, pues, desarrollas un proyecto, ¿no? A lo largo de estos cuatro meses. Y, al final, pues, haces una presentación. Es como un pequeño ahí, como congreso de pósters de los trabajos de investigación de todos los alumnos, de todos los chicos que participan. ¿Y de qué otras nacionalidades y de qué otras carreras tú conociste personas allá? Eso fue, estuvo muy padre porque, pues, literal, conocí gente de Nueva Zelanda, gente de Lituania, un país en Europa y cerca de Rusia. Desde Portugal había bastantes ese año. De Australia también. Y, bueno, esos fueron los países que estuvieron ese año. Y, pues, obviamente, de Estados Unidos hay varios, ¿no? Pero me han contado que, me contaron que otros años vienen de Latinoamérica también. Sí, de Sudamérica, de Puerto Rico. Y, de Trinidad y Tobago, hay como una agencia ahí que tiene mucha colaboración con NASA. Y, pues, fue muy interesante como porque además de trabajar en el proyecto, pues, conoces como la cultura de otros países. Y, pues, ahí la gente de NASA como que organiza como pequeñas fiestas y convidios, ¿no? Para conocer precisamente la cultura, por ejemplo, las comidas de cada país y cosas así. Y, aparte de ti, ¿había otros mexicanos? No, ese año no. Esto es raro porque la convocatoria precisamente menciona que selecciona a tres mexicanos para ir cada año. Pero, bueno, al menos en los dos últimos años, o tres últimos años, siempre, o sea, vi que solo va un mexicano. Pero, entonces, no sé en qué consiste, pero, sí, sí, bueno, no mencioné, pero creo que la agencia social mexicana también se sacó una convocatoria para hacer la misma estancia que yo hice, pero para verano. Es decir, de dos meses. Y ahí creo que sí, o sea, sí he leído que han ido más de una persona en esos años. Creo que en 2018 y 2017. Entonces, ahí es más, yo creo que es un poco más fácil porque te piden menos dinero, ¿no? Como, pues, la mitad. Entonces, eso es cuando han ido más de un mexicano. Pero, al menos en la mía y en la anterior a la mía, solo fue una persona. Aquí ya hay unas primeras preguntas. También pregunta, ¿cuál es el nombre del programa? Pues, básicamente, el nombre es programa de estancia en NASA Ames, si es así, lo llama la agencia, como que no tiene un nombre específico. Pero, si te meten a la página, ahí, o sea, ahí están las convocatorias pasadas, si lo pueden consultar sin problema. No sé si quieres que te dé el link ahorita o al rato. Sí, si quieres, mándame el link por Messenger y yo lo publico en los comentarios y ya lo fijo como comentario principal. Ok, ahorita te lo mando. Vale, general, muchas gracias. Alex pregunta, ¿se sintió difícil el aplicar a este programa? Pues, sí, sí, yo creo que sí me sentía, pues, yo creo que mucha gente, no únicamente yo, piensa a uno como que, y creo que son los grandes problemas que tenemos, que cuando aplicas a una oportunidad así como que la ves como muy grande o muy imposible, uno siempre piensa como que igual y, pues, siente con la duda, ¿no? Como que, ay, igual no, no del ancho o no soy el adecuado para este programa. En ese sentido, pues, sí, yo creo que en algún momento sentí, me sentía nervioso y, pues, tal vez un poco de miedo, ¿no? Obviamente de no conocer, o sea, el miedo a lo desconocido, ¿no? Que yo creo que todos experimentamos alguna vez. Pero, una vez estando allá, me di cuenta que no, o sea, en realidad todas las personas de todos los países que conocí se sentían como igual, ¿no? Entonces, en realidad, sí estamos, o sea, al superar ese miedo como de aplicar es una gran barrera, diría yo, porque, en realidad, la educación que recibimos en México es totalmente, o sea, es muy buena, ¿no? O sea, se compara, es comparable con cualquier otro país. Y en realizar como estancias de este tipo, me doy cuenta que, pues, que tenemos un buen nivel, ¿no? Como mexicano, sí, en realidad, que todos los estudiantes de todo el mundo nos sentimos igual. Y eso fue algo muy, pues, muy, como satisfactorio ver que, o sea, que nuestro nivel es, pues, literal igual que cualquier otra persona. ¿Tú cuál dirías que fue el mayor reto al que te enfrentaste antes de irte a la estancia y cuando ya estabas en la estancia? ¿Mayor reto? ¿Pero en qué sentido? Pues, puede ser a nivel personal, a nivel académico, a lo mejor el idioma. Pues, bueno, antes de la estancia, como te decía hace rato, uno de mis, el mayor miedo que tenía era como lo a conseguir el dinero, ¿no? Yo creo que eso era lo más principal en mi cabeza antes de irme, antes de llegar, ¿no? Ahí a California. Eso fue como el estrés que me mantuvo como corriendo así todo el semestre. Y, pues, además, estaban mis clases, iniciando el último semestre. Entonces, como que sí, fue un semestre muy, con mucha presión en ese sentido. Y estando en la estancia, pues, no sé, en la estancia yo la verdad la disfruté mucho porque me sentí, pues, no sé, estando allá como que ya te desconectas, se olvida de todos los problemas que viviste, ¿no? Para llegar ahí y disfrutas y trabajas y, pues, además conoces gente, ¿no? Que lo cual fue muy, muy padre. Pero uno de los problemas que tuve allá, pues, no sé si es malo problema, pero, pues, yo creo que revisar el trabajo de investigación, pues, literal, o sea, el proyecto era resolver y tratar de resolver el problema que me estaban planteando los, pues, mi asesor en este caso, ¿no? Y, ajá, pues, yo creo que eso sería. ¿Cuál fue el problema que te dieron a ti para resolver? Mi proyecto consistió, bueno, yo soy, como dije, soy estudiante de nanotecnología y cuando vi la convocatoria de ese año, en la lista de proyectos, vi que había dos que mencionaban nanotecnología como en el título del proyecto y dije, pues, de aquí soy. O sea, por eso me animé más, ¿no? Porque dije, cuando vi que NASA tenía nanotecnología, o sea, me emocioné muchísimo y fue como una de mis razones principales a la cual como que me decidí a aplicar. Entonces, mi proyecto consistió en el grupo de investigación, más bien, donde estuve, era el grupo de nanotecnología de NASA Ames y estaban trabajando con dispositivos electrónicos, los cuales utilizan nanomateriales para su funcionamiento. Y, en mi caso, mi asesor, era un proyecto como nuevo, creo que me dijo desde el inicio como que es un proyecto que apenas voy a empezar y, pues, no sé mucho, o sea, si va a salir o no. O sea, va a estar difícil. Y me dijo, pues, o sea, ¿te gustaría o prefieres algo como que ya hayamos trabajado? Y, pues, le dije que adelante. O sea, que con el proyecto nuevo me siento que iba a ser una experiencia muy interesante de aprender desde cero y, básicamente, mi proyecto consistió en desarrollar un transistor utilizando impresoras 3D. Eso era con lo que trabajaban en este grupo de investigación. Disruptivos electrónicos hechos con impresoras 3D y usando nanomateriales. Ahí me tocó hacer un transistor. Y qué tan difícil, bueno, porque no sé si ya habías trabajado a lo mejor en desarrollar una investigación en otro idioma. ¿Qué tan difícil fue esa parte? Pues, o sea, sí tiene sus... Pues, o sea, al principio como que se me complicó un poquito más, pero después de un tiempo no... Siento que no batallé, porque sí he tenido la fortuna de haber realizado otra estancia anteriormente ahí en San Diego. Y, pues, ahí fue como mi primera experiencia haciendo como una estancia en inglés. Y yo creo que eso me ayudó mucho para, pues, hacer la otra estancia que hice en NASA, ¿no? Y, pues, no sé, no sé si... Yo creo que también me ayudó muchísimo es que ahí en LUNAM nos dan... Ahí en la segunda mitad de la carrera nos dan dos clases de inglés. Pero no es inglés... O sea, no es como inglés de gramática y eso, sino es como inglés de hablar y de redactar ensayos. Entonces, pues, yo creo que esas son unas materias donde empecé como a practicar más mi inglés. Y en realidad sí siento que no, no tuve problemas en esa parte. Tiene mi pregunta, si soy extranjera y estudio en LUNAM, ¿puedo aplicar al programa? Tengo entendido que solo es para mexicanos. Pero, bueno, si te interesa como en Estados Unidos, creo que hay muchísimos programas que son para extranjeros y sin duda creo que puedes aplicar. Pero no estoy seguro, o sea, yo diría que revisaras mejor la convocatoria para... Para que revisaras ese requisito específico. Ari pregunta, hola, debes saber ruso e inglés, ¿verdad? Yo solo sé inglés, no sé ruso. Aprendí un poquito ahí con mis amigos que hice de Europa, pero... No, no sé, no sé ruso. A ver, voy a cambiar como esta pregunta. Ya habías contestado como una parte, pero te podría decir, aparte de las actividades que ustedes realizaban como de la investigación y de resolver ese problema, ¿qué otras actividades hacían? Además del proyecto de NASA, ¿te refieres? Ajá, digamos como además de las actividades que tenían como normalmente de investigación, ¿qué otras actividades hacían como estudiantes allá en la estancia? Ah, ok. Pues bueno, como te dije hace rato, más bien los organizadores del programa, los encargados de la estancia internacional, nos organizaban como actividades, pues cada mes, como ejemplo, actividades culturales, donde conocíamos como la cultura de los países que estaban participando, en este caso este año, pero además nos daban como tours, eso fue muy, muy padre, como tours, o sea, ahí mismo dentro de NASA y de todos los laboratorios que hay, de qué es lo que hace cada rama, y pues está muy padre porque ves como esas estructuras súper grandes, ¿no? Donde hacen las pruebas de nuevos diseños de aeronaves o las supercomputadoras que tienen ahí, donde hacen simulaciones de todo tipo de cosas, pues la verdad es muy impresionante conocer, pues todo lo, un poquito de todo lo que hace NASA, ¿no? Y además de eso, otra actividad que me gustó mucho que nos dieron es que nos llevaron a conocer como empresas que son de ahí de, o sea, de la región de Silicon Valley, los cuales, pues son empresas, pues no sé, casi casi de ciencia ficción, ¿no? Que literal, lo que ves como en películas de robots autónomos, haciendo cosas que no te imaginas, pues tuve la oportunidad de visitar ahí por ahí dos empresas, me gustó mucho y me siguió para conocer como la visión, ¿no? Que se tiene en esa parte de California tan famosa. ¿Cuál dirías tú que es la cantidad mínima que un chico que esté interesado en ir a la estancia tendría que juntar? Cantidad mínima, pues, bueno, el costo que menciona la convocatoria es una cuota que hay que pagar a NASA por ser, o sea, por participar en esa estancia internacional. El año que yo fui eran $7,600 dólares, pero eso no incluye, o sea, desafortunadamente eso no incluye, pues todo lo demás, ¿no? Que es transporte, comida, hospedaje. Entonces, o sea, son $7,600 más, pues todo lo que es hospedaje, el vuelo, el hospedaje. Entonces, en California, no sé si han escuchado, pero California tiene la fama de que es el estado más rico, más caro, perdón, de Estados Unidos y tal vez uno de los más caros del mundo. Entonces, pues sí, o sea, si está caro la renta al mes. O sea, en este caso, en mi caso, pues compartíamos, compartí con un chico de Nueva Zelanda y me quedé ahí, ahí en NASA. Tienen dormitorios y lo cual, pues, estaba padre, ¿no? Porque estaba dentro de las instalaciones con el campus. Entonces, sí, o sea, si son como al menos $1,000 dólares al mes, pues por cuatro meses y más la comida, pues sí, si juntas una, si necesitas como una buena cantidad de dinero. Hay otros programas, no tengo una lista, pero sí hay otros programas además del que yo hice, pues que son para diferentes centros de NASA. ¿Tú cuánto más o menos gastabas entre transporte y comida al día? Pues transporte, no, porque vivía ahí, vivía ahí en NASA, ¿no? Al día, pues, yo diría que al mes en comida, yo creo que sí, sí puedo gastar como unos, qué será, unos 500. 500, 500, 100 dólares, si te ajustas. Sí, o sea, sí es como el promedio de, yo creo, de California. ¿Y tú cómo le hacías? Bueno, porque a veces como estudiantes en otros países, pues tratas de buscar los lugares como más baratos para comer o, como digamos, hacer más eficiente el dinero que llevas. ¿Tú cómo fue este proceso como de, digamos, eficientizar tu dinero? Pues, o sea, sí, es algo que todos buscamos, ¿no? También allá mis amigos, por ejemplo, los de Europa, también tratan de como, pues, ahorrar como lo más que pudieran en comida. Pues, porque también, por ejemplo, mis amigos también como querían conocer, además de estar en NASA, de que los fines salir a algún lado, ¿no? Conocer el centro o cosas así. Pero en comida, pues, sí, yo creo que lo más común que hacemos es, pues, comprar comida al fin de semana y cocinarte, ¿no? Eso siempre sale más barato que comprar, pues, en algún restaurante, ¿no? Todos los días. Nati Vargas, la carrera de nanotecnología es de ingreso indirecto, por lo que tengo entendido. Entonces, ¿cómo fue el proceso para ser aceptado? Sí, así es correcto. Como lo mencionas, es de ingreso indirecto, lo cual, eso significa que para entrar a esta carrera tienes que hacer el examen de ingreso general al UNAM, que es para todas las carreras, y aparte tienes que cumplir con otro proceso de selección que es específico para nanotecnología, el cual, este proceso incluye, pues, otro examen y una entrevista posteriormente. Alex, ¿la carrera de ingeniería aeroespacial, al ser nueva, crees que aplique para esas estancias? Sí, definitivamente. O sea, no hay un límite en la... Más bien, no hay una limitante en cuanto a qué carrera puede aplicar o qué no puede aplicar. Como le dije hace rato, Alex, esta convocatoria es para todas las carreras de todas las universidades de México. Entonces, o sea, si tienes como el perfil del proyecto que te piden, yo creo que sí puedes aplicar sin problema. Y aparte, ingeniería aeroespacial es súper relacionada con lo que se hace en NASA, ¿no? Entonces, con más razón va a haber más personas que apliquen, yo creo, de esa carrera. ¿Cuál dirías tú que fue el mayor aprendizaje que obtuviste de esa estancia? Uy, pues, muchas. El mayor. Pues, no sé, yo creo que aprendí de... Aprendí de todo, o sea, en todos los sentidos. Me refiero a... En cuanto a conocimientos como académicos, de lo que aprendí del uso de nano... Sí, nanotubos de carbono, por ejemplo, para hacer diseño de nuevos dispositivos. Pero también aprendí como la parte de... Pues, ahora sí, como cuando dicen que expandir tus horizontes, ¿no? En cuanto a la forma de pensar, porque al conocer... O sea, yo no conocía qué era Silicon Valley y qué es lo que se hacía en esa parte de... Por ejemplo, de California, que es... Pues, es muy famosa, ¿no? A todo el mundo. Y creo que conocer... O sea, haber conocido y estado ahí trabajando, creo que... Pues, me hace pensar, ¿no? Sobre qué... Qué en realidad me gustaría hacer cosas, ¿no? Como se hace ahí. Y me gustaría más que incluso en México, por ejemplo, llegáramos a un punto en... En el que podamos trabajar en nuestra propia tecnología. Creo que eso es como... Un sueño de muchos. ¿Tú dirías que esta estancia en la NASA modificó los objetivos que tú tenías después de haber terminado la carrera? Yo creo que me ayudó a... Pues, aprendí, como te dije, de... Aprendí, por ejemplo, cómo es trabajar con ciencia para desarrollar tecnología de calidad mundial, ¿no? Yo creo que antes de la carrera... En algún momento yo creo que había pensado como en dedicarme... Pues, sí, como a investigador de tiempo completo, pero... Bueno, no totalmente, ¿no? Pero yo creo que ahora que conocí la... O sea, tuve la oportunidad de trabajar en esta estancia, en NASA... Creo que sí me gusta... Quiero seguir en ese camino de ciencia, pero... Yo diría que me gustaría más como desarrollar tecnología como producto, ¿no? Producto para un proyecto más grande. No solo que se quede como en... En desarrollo de investigación... ¿Cómo decirlo? Como de... Pues como una institución, como una universidad, sino que se pueda aplicar, ¿no? A proyectos más... Materiales. Pero sí, sí, sí me... Sí me ayudó a, como te digo, a cambiar como el tema de pensar, ¿no? Un poquito de... De qué es lo que quiero yo en el futuro. ¿Tú cuáles dirías que son los retos que tiene que enfrentar el sistema educativo mexicano para acercar a más estudiantes a temas relacionados con el espacio, la ciencia en general? Eso no... Eso no es muy buena pregunta. ¿El sistema educativo como tal, dices tú? Ajá. No sé. O sea... No, no, creo que no sé si tengo una respuesta para eso, pero... Bueno, creo que una de las... Que lo que he visto que se está haciendo últimamente, como de este año para acá, como que el impulso a esta rama del emprendimiento, creo que se ha aumentado. A menos ahí lo he visto ahí en Ensenada y... Pues ahora que estamos en cuarentena, como que... He visto que se hacen como más charlas o seminarios, ¿no? De todo este rollo de innovar, de qué es ser emprendedor. Yo creo que esa es una de las opciones que tenemos que hacer en México si queremos llegar a este punto de poder desarrollar, o sea, con tecnología. Pues así, como empresas de base tecnológica, ¿no? Creo que es un gran punto que nos diferenciamos de países desarrollados a países en vías de desarrollo, ¿no? Es tener empresas de base tecnológica para hacer, pues, productos que generen valor, ¿no? A la sociedad y se pueden participar con programas estos espaciales, que también como que están temiendo de moda, ¿no? Últimamente no sé si han visto los lanzamientos a Marte, de no solo Estados Unidos, sino de, por ejemplo, de Arabia Saudita, Japón, China. Entonces, como que empiezo otra vez ahí a escuchar algo parecido a la carrera espacial, ¿no? Pero ahora para Marte. Tú, en esta estancia de la NASA, ¿obtuviste alguna información de qué tanta participación tienen los mexicanos en el desarrollo de tecnología en la NASA? Pues no, creo que no tengo un dato, pero sí me tocó conocer más mexicanos que han estado ahí en NASA, ¿no? De hecho, pues, personas que han estado años anteriores a mí, en el mismo programa que yo estuve, me tocó verlas ahí. O sea, fue como muy padre como me encontré a un amigo de misma ciudad, de Wasabi, que está ahí trabajando en NASA, ¿no? Y el año anterior estuvo en el mismo programa que yo estuve. Y así me tocó conocer a otros tres mexicanos más que han estado en años anteriores. Y ahorita, pues, siguieron estando ahí en California y una chica está haciendo maestría. Otro también está trabajando en NASA, entonces, bueno, son casos específicos, ¿no? Y si uno se pone a buscar en internet, sí encuentras a varios mexicanos que están en Estados Unidos trabajando en el sector espacial y con puestos muy, muy importantes en, no solo en NASA, sino en universidades como MIT o, pues, otras universidades que hay por ahí, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay mexicanos, hay muchos mexicanos que están en el extranjero haciendo cosas súper padres que uno no sabe, pero sí, sí somos varios. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las principales áreas específicas de conocimiento o habilidades que son necesarias en la NASA? Me refiero, ¿qué especialidades son demandadas? Pues, algo que aprendí en NASA es que en cuanto a lo que hacen es que en realidad hacen, o sea, de cualquier cosa que tú pienses que exista, se hace, se hace en NASA. Porque literal, o sea, hay desde físicas, o sea, cosas de física, de teoría, pero todo lo que es ingeniería de, o sea, de cohetes, diseño de aeronaves, o sea, aeronáutica, pues todo eso requiere usar mucha física, mecánica, son como las más fuertes, diría yo, mecánica, aeronáutica, electrónica, pero, no, perdón, también biología. Biología es un área súper grande que eso no es solo en NASA, sino yo creo en cualquier, bueno, a nivel general, desarrollo de biotecnología, por ejemplo, es una rama que está cayendo mucho a ojo últimamente, sobre todo, por ejemplo, ahora que con la pandemia, todos los biólogos están trabajando muchísimo para, por ejemplo, en este caso, encontrar la vacuna, pero ahí en NASA se, hay muchos, me tocó conocer muchos biólogos, tipos biotecnólogos, biólogos moleculares, y de todas las áreas trabajando en formas de detectar vida en Marte o de cultivar más bien vida en Marte, eso era como un tema muy, muy grande. Y, pues, como te digo, todo lo que es computación, eso también es otra área grandísima en NASA, y no solo en NASA, sino en todo, en toda nuestra era digital en la que vivimos, todo lo que sea, pues, programación, electrónica, también es otra área grande. Y, bueno, aparte de ciencia, me tocó conocer como, bueno, eran ciudadanos americanos que están haciendo estancia en NASA, pero en cuanto a cosas de divulgación, eso estaba muy interesante porque eran, para mí me tocó conocer algunos que estudiaban algo de literatura, cosas así, y también estaban haciendo, pues, investigación en cuanto a formas de divulgar lo que hace NASA y cosas así, entonces, literal, hacen de todo. O sea, yo creo que cualquier área que busques, también hay, hay mucho. Incluso, me tocó conocer ingenieros industriales, que hacían como cosas de administración de proyectos, gestión de, de, básicamente, gestión de proyectos para sacar adelante la misión, ¿no?, en la que están. Pero sí, eso era, es algo que aprendí mucho y que me gustó, de que hay, hay de todas las áreas, ahora sí. No hay como limitante en ese sentido, si tú, si tú quieres trabajar en algo de, del espacio, ¿no? Bueno, Genaro, y ya como última pregunta, si ya no hay más preguntas en los comentarios, ¿tú qué tips o recomendaciones le darías a los chicos que sean interesados en esta estancia? ¿O en alguna de las instancias de la NASA? Yo creo que uno, el primer tip que les daría es que no les den miedo a aplicar. Como les dije, eso es como uno de los problemas que tenemos todos, incluyéndome, de que es el miedo, ¿no?, a, como les dije hace rato, de, de miedo a pensar que no, de que no eres bueno o que no tienes los conocimientos necesarios, pero yo les diría que apliquen. Sí, ese es como el primer paso y, y si superas ese, ese paso yo creo que ya tienes, ya tienes un gran porcentaje de, de la meta, ¿no?, avanzada. Entonces, sí, ese sería como mi tip más importante. Llegó una última pregunta de Joaquín Rojas, dice, Aún no me asignan una carrera, depende del pase reglamentado, sea mate aplicado o ingeniería eléctrica. ¿Hay un mayor campo de investigación en cuanto a cierta carrera para el sector aeroespacial? Pues, mayor campo, pues, no sé si hay uno mayor que otro. Los que vi, te digo, los que vi, yo vi que son grandes, son, todo que tiene que ver con diseño, o sea, diseño mecánico, pero, pues, sí, de aeronaves, ingeniero espacial, y ahí va incluido también electrónica, porque electrónica se usa prácticamente en todos los sectores del ser humano, ¿no? O sea, todo lo que estamos usando ahorita es pura electrónica, entonces, en las misiones espaciales requieren, o sea, mucha ingeniería electrónica para hacer diseño de robots, diseño de satélites, pues, en electrónica también. O sea, perdón, en biología, o sea, si ves que hay una misión relacionada más con el campo de biología, también en esas cosas, aunque no pienses, se puede usar electrónica para hacer sensores, para detectar como signos vitales de los astronautas, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, pues, yo creo que está en ti más bien decidir como qué te gusta, y eso que te gusta, cómo lo puedes aplicar en un tema espacial, si es lo que quieres. Alex pregunta, ¿cuál es el nivel de inglés necesario y qué exámenes o certificados son necesarios? El que te piden es el TOEFL, no sé si lo han escuchado, es el TOEFL, específicamente se llama TOEFL IBT, que es un examen que se, es como un estándar a nivel internacional, para, por ejemplo, cuando si quieres aplicar a una universidad en el extranjero, es como el examen estándar que te piden para comprobar tu nivel de inglés. Ese examen se mide en puntos, creo que el máximo es 120, y la convocatoria te pide en menos 80, lo cual no es muy difícil. En calificación de, ¿cómo se llama el sistema europeo? Que es A1, B1, A2, B1, B2, sería como un B2 aproximadamente. Es como un nivel, pues, general que te piden, ¿no?, que sepas hablar inglés. Y pues básicamente es para poder comunicarte, ¿no?, ya sea con amigos o con tu asesor. Pero, pues sí, 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 sí me, es como el estándar. Y de hecho, curiosamente, mi equipo de trabajo eran todos coreanos, ahí con los que estuve trabajando en electronic, en el grupo este de electrónica con nanotecnología, y había algunos por ahí que no hablaban muy bien inglés también. Haciendo coreanos, eran como recién llegados también, y sí, ahí nos como que sí batallaba para entenderles. Pero, o sea, sí, todos adelante, y aparte de estando allá, como que, pues, mejoras, ¿no?, también tu nivel de inglés, lo cual es muy bueno para, pues, para ti, ¿no?, como persona. Joaquín Rojas, ¿en un futuro será aún más fácil que exista un programa espacial mexicano como reclutamiento de astronautas mexicanos? Yo diría que, o sea, yo quisiera decir que sí, en el futuro, yo sí veo la posibilidad de tener un programa espacial. Yo creo que, bueno, el año pasado, no sé si por ahí vieron alguna noticia, la agencia especial mexicana lanzó el primer satélite en colaboración con NASA, era un nanosatélite, un nanosatélite muy chiquito, y yo creo que eso es como un parateagos para México, para empezar a entrarle como este sector aeroespacial. Y, pues, sí, yo no veo por qué no podría haber un programa espacial en el futuro, no digo que un futuro cercano, no sé cuándo, pero sí, ojalá, o sea, ojalá nos toque vernos nosotros también, porque creo que sí se va a dar más, como que se está creciendo el interés en el sector aeroespacial en México en cuanto, por ejemplo, a esta área de satélites, y ya hay varias universidades que están interesadas en colaborar con la agencia especial mexicana, lo cual está muy padre, ¿no? Y es una oportunidad para estudiantes que quieran entrarle a este campo. Alex dice, puede que no esté relacionado, pero ¿qué tips darías para poder mejorar el inglés? Pues tips, bueno, yo la veo porque a mi hermano pequeño, bueno, la vi con el hermano pequeño, él, pues, por ejemplo, él ve muchos videos en YouTube de canales que están en inglés, creo que eso, o ver series, por ejemplo, en inglés, es una manera como de ir entrenando tu oído, y, pues, creo que es una manera, pues, buena de adquirir como habilidad en ese sentido, todo lo que sea como escuchar música en inglés y tratar como de entender lo que dicen sin ver la letra, o sea, ver la letra y escuchar y luego ir poco a poco a, por ejemplo, tratar de escuchar sin ver la letra, cosas, ejercicios como ese tipo, creo que son muy útiles. Yo en lo personal, pues, tuve la fortuna de estudiar inglés como, pues, aparte de mi escuela, mis papás, mis papás me, pues, como que siempre se interesó que aprender inglés desde, pues, finales de secundaria, finales de primaria y secundaria, entonces, pues, sí lo he practicado, pues, a bastante tiempo, diría yo, pero esos tips que les digo, por ejemplo, mejorar el audio, el entender, ¿no? Yo creo que esa es una buena recomendación y puedes estudiar por tu cuenta. Bueno, esto lo iba a comentar al final, pero aprovechando esta pregunta, ahorita tengo una maestra que me está dando acompañamiento porque quiero hacer una estancia en Canadá y está ella desarrollando un proyecto de enseñanza de idiomas por su parte, entonces, me pidió que si por favor le podía ayudar a acomodar difusión a su proyecto para que, pues, más estudiantes, sobre todo de habla hispana, se acercaran a su proyecto porque, pues, es lo que quedan a la par con los horarios que ella tiene. Ella es de origen ruso, pero da clases de inglés en Canadá. Se llama Hablada, entonces, si quieren su contacto, pueden mandarme mensaje a mi Instagram, que es este, que aparece en pantalla, y yo les paso el contacto de su proyecto para que ustedes les manden mensajito. Y, pues, ya, la verdad, la maestra es muy, muy accesible, es muy buena persona y, aparte, es muy paciente. Entonces, pues, si quieren alguna maestra buena para mejorar su inglés, ella hace preparación de inglés general, de inglés en negocios y de TOEFL. Entonces, por si están interesados. Y, bueno, Genaro, pues, ahora sí quiero agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación al canal. De verdad, qué chido todo lo que viviste en la estancia. Yo creo que hasta cierta parte es envidiable porque, pues, muchos que estamos cercanos como a la parte de la ciencia, pues, soñamos, ¿no?, con en algún momento llegar a la NASA, a hacer, aunque sea una estancia, una estancia cortita. Sí, pues, es que algo que también quisiera decir es que hacer estancias creo que es algo que vi, por ejemplo, que se hace mucho en mis compañeros, con los cuales viví esos cuatro meses. Por ejemplo, los de Estados Unidos, de que están cada verano, están buscando como alguna estancia, ya sea en alguna universidad o prácticas funcionales, por ejemplo. Es algo que, por ejemplo, que no veo tanto yo aquí en México, ¿no? Ese sería como un tip muy importante que les daría, pues, a estudiantes universitarios que traten de hacer como currículum, porque, a fin de cuentas, cada estancia que haces, pues, es un aprendizaje muy valioso que no te lo dan a la universidad. Entonces, te digo, mis amigos que conocí allá hacían como cada estancia, una estancia cada año o incluso cada semestre. Entonces, eso me pareció como muy, pues, muy padre, ¿no? Y por ahí lo decía otra chica mexicana que estuvo en NASA también, que ese sería como un tip que ella da, que busquen, o sea, busquen hacer estancias en otras universidades o para hacer como proyectos de investigación. Y por qué no buscar en otros países, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en Canadá, por ejemplo, hay muchas estancias también. No sé, en Europa, Australia. Si uno busca, o sea, por ahí me puse a buscar en otras ocasiones y sí hay como programas de verano para estudiantes extranjeros en los cuales incluso te dan financiamiento total y cosas así, ¿no? Entonces, como les digo, es cuestión de quitarse el miedo a este de, pues, el miedo a lo desconocido y a salir de tu, pues, por así decirlo, zona de confort, ¿no? Pero eso sería como una de las ventajas que te da el hecho de hacer estancias y, pues, dar a las puertas para hacer otras cosas, ¿no? Pues, sí. La neta, qué padre experiencia viviste. Yo siento que aparte es enriquecedor para ti, para tu carrera, ¿no? Porque, pues, conociste personas de otras carreras, de otros países que te pueden regalar un poquito más de su experiencia, a lo mejor como estudiantes. Sí, sí, eso fue una experiencia muy padre, ¿verdad? Y, pues, qué más quisiera yo, que más gente la pudiera vivir, ¿no? Que eso no solo me la quedara yo, sino que más gente, cada vez más y más personas tengan oportunidad de hacer este tipo de cosas. Y, o sea, no mencioné, pero también había matemáticos ahí. Entonces, ya tienes también una opción. Sí, de hecho, yo también me vengo informando de esta estancia, porque no conocía sobre esta estancia, pero sí, sí me interesó mucho. Entonces, yo creo que si en algún momento se da la oportunidad, tanto de la etaria como de la escuela, pues, buscaré aplicar. Sí, este año salió, pero, pues, desfortunadamente por el COVID. No han dicho, o sea, se paró, ¿no? No sé si, espero que, no estoy seguro. Creo que se pospuso para, yo creo que para el otro, para, no año, pero, pero sí, ese año sí salió, y de hecho salieron dos, o sea, salió una para otoño, que es la que yo hice, de cuatro meses, y salió la de verano, que es de dos meses. Entonces, porque el año que yo apliqué no salió, no sé por qué, pero como que la agencia de estudios mexicanos no ha sido tan regular en cuanto a el periodo. O sea, a veces saca una para verano y no saca para otoño, y a veces saca para otoño y no saca para verano. Entonces, no sé, no son cuestiones, yo creo que, de organización de ellos o de financiamiento, no sé, pero este año salieron las dos, entonces, pues, por el COVID, pues, se canceló. Entonces, fue muy triste. Espero que, pues, haya pospuesto, y, pues, hay que esperar el próximo año, que estar pendiente de las fechas en las cuales, pues, vayan a salir. Sí, y aparte, bueno, ya vamos a tener el link en la descripción del video que nos pasó, Genaro. Creo que ya me lo mandaste, ¿verdad, Genaro? Sí, ya tenemos. Vale, para ponerlo en los comentarios, también que los chicos que quieran, que tengan interés, pues, se acerquen al link. Y, pues, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y que les haya sido muy útil la información que Genaro amablemente les dio. Y, pues, nada, Genaro, te mando un abrazo. No, pues, muchísimas gracias por invitarme. Sigue rompiéndole el plano. No, a ti. Muchísimas gracias por invitarme. Y, pues, cualquier duda también me pueden contactar y, pues, estaría encantado de ayudarles donde lo que pueda. Ah, sí, esa es otra cosa que te iba a preguntar. Si los chicos tienen dudas como del programa o incluso de la carrera que tú estudiaste, ¿te pueden mandar mensaje a tu Instagram? Sí, claro. Vale, pues, muchas gracias, Genaro. No, a ti. Nos aceptamos. Un abrazo. Bye. 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 Gracias.